Sara Patricia Chagoya Morales, médico veterinario forense, consideró que debido a que en los últimos años muchos establecimientos, en su mayoría restaurantes, se han denominado Pet Friendly, las autoridades federales deberían de generar una certificación para regular estos lugares y así no se vean afectada la salud de las personas ni de los animales. Cabe mencionar que los establecimientos Pet Friendly son lugares que te permiten llevar a las mascotas sin que les prohíban la entrada. Muchos han adaptado su concepto de negocio para dar espacio a los animales y permitiendo que las personas puedan comer, alojarse o simplemente beber algo mientras están en compañía de estos. Sin embargo, esto ha causado controversia ya que no hay protocolos para evitar problemas de salud, por ejemplo. En este sentido, Chagoya Morales informó que este concepto de Pet Friendly funcionó muy bien en tema de marketing, sin embargo, se dejó de lado la parte de la salud, toda vez que los hoteles, restaurantes, hospitales y cualquier tipo de comercio deberían de tener ciertos protocolos para el ingreso de mascotas. Hablando de un restaurante, necesitamos pensar en nuestra salud y no se tienen estas certificaciones. Ejemplo básico, todos los hoteles, todos los restaurantes, incluso lugares de fiestas, tienen que tener una certificación con bomberos, primeros auxilios, pero no se tienen los animales. Se quiere meter animales sin tener estas certificaciones y estos conocimientos. Señaló que no existe ninguna certificación hasta el momento de Pet Friendly, pero es necesario que se genere, ya que no es solo abrir las puertas a los animales para que entren a los establecimientos, sino que se debe de pensar en la salud de las personas y el bienestar de los mismos animales. Finalmente, yo les digo, al perro no le vas a decir, deja de olerte la colita. Al perro no le vas a decir, deja de saludar al otro perro, porque es oliéndole la colita. Al perro no le estás lavando los dientes cada cinco minutos, porque ya fue y olió en donde orinó otro perro. Entonces, se tienen bacterias, se tienen microbios, se tienen también incluso heces. Estamos hablando ya de heces y las heces sabemos todos perfectamente que es igual a parásitos. Dijo que se debe tener bien establecidos dónde estarán los animales, dónde las personas y cuál será la forma de actuar de los mismos propietarios del lugar. Si se certifica, también le van a dar un valor mayor y van a poder cobrar más todos estos lugares, establecimientos. Tiene que ser por fuerza también con salud. O sea, Secretaría de Salud sí o sí tiene que participar. Médicos veterinarios tendrían que participar también por fuerza. ¿Por qué? Porque es considerar la salud de ambas partes. En México, el estilo de vida pet friendly ha tomado mayor fuerza. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, hasta 2021, 69.8% de los hogares reportó tener algún tipo de mascota. Con imágenes de Licio Cruz para CPS Noticias, Brenda Beltrán.